Listo, ya está Pues vamos Bueno, yo A ver el amarillo Yo estaría a lo mejor un poco Protegiendo y tirando Y a ver como reaccionan Y si hay alguno que se pone Se pone en plan agresivo Pues ya irá por él Pero un cochecillo siempre Vigilando Yo solo digo que puto se nos va a ir Es que se nos va a ir Lo vas a ver, se va a escapar Si no vamos a por él, se va a escapar Sí, pero piensa que Gogoigo es en el rojo Y va a ir a por él seguro Y Gogoigo Le va a poder pillar, seguramente Gogoigo va a venir a por nosotros, te voy a decir por qué Porque piensa que somos el débil ¿Sabes? Sí, 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 ya te digo yo la mentalidad Bueno, ¿puedo cambiar la apuesta a punto? Ah, ya no Ahora no Vale, vale, pues venga Da igual si vas a reventar Me refiero a que vas a ir a reventar A ver Entonces es In puto arcade Vale Uff Vale, puto a mi derecha Ah Mierda Intento frenarle la salida Hostia Abejas volando Vámonos Vale He girado a puto Hay uno que lo he enterado Vamos, sí Voy a por el rojo De amarillo y rojo El rojo se escapa, ¿no? Voy a por él Lo tengo Sí, pero arcade no me preocupa Porque la liará solo Seguro Mira, gogoigo Se ha quedado con arcade, ¿eh? No ha ido por puto Uy Uy, puto se va Ahora hay que ir al puto Y así no, nene Está hecho una mierda Ya ¿Dónde está? ¿Dónde está puto? Puto se ha ido Puto Está en la curva Ya Quedo contigo, aim Vamos Aquí está Howdy Ah, mierda Mierda Me he quedado claro Bueno Estoy recortando a puto A ver Necesito ver Howdy, cuatro segundos El puto estaba claro Que Lo de puto estaba claro No, ya lo tengo delante Que luego nos van a decir eso Es que habéis ido a por él Que no es puto Pero es que estoy yo aquí con Howdy Intentando joderle Mierda Vale, ya he parado Ya he parado a puto un poco Tim, ¿cómo vas? Bueno Intentamos decir Tienes a Jamelgo Pero no sabes pegar Tienes a Jamelgo encima Lo veo por los tiempos Vale He parado un poco a puto Eh Howdy está sufriendo Lo que pasa es que está Isma ahora Delante Protegiendo Howdy está sufriendo Que te ayudo Ah, ya a puto no lo pillo ya Vale, que estás aquí Vale Vale, que me quedo por aquí detrás Estás bastante en solitario Mierda, espera ¿Quién es? ¿Quién es este? Algo oigo Sí, dale que no me ve La he liado ¿Se puede dar marcha atrás? Se puede hacer lo que sea Vale, vale Mira, ya viene Howdy Ya viene Howdy Intentan hacer la envolvente aquí Ha venido chino Se la ha liado Se la ha liado El Howdy Directamente Bueno, le estoy dando a puto Pero no puedo pararlo, tío Es que estoy muy lejos Yo es que estoy a 30 segundos Ve, ve, ve Que le he parado Que le he parado Vamos Paco Vale, ya me ha dado la vuelta Ya nada Le están haciendo una escolta Al Howdy De cojones Uy, de que le ha ido Oigo Quita Im debe llegar He caído, digo Le voy a Bien, ya está Ya está Ya está Puto Cuatro O sea Que es puto Es Amarillo Cuatro Azul Dos Rojo Uno Vale Que tengo que terminar la carrera Bueno A ver He parado un poco He parado un poco a puto Pero Impestaba a 20 segundos O sea Imposible Parar de 20 segundos Ha conducido mil sobrinas Qué filipollas Y es que están Están jugando con uno menos Jamengo pinta el coche No me he dado cuenta Jamengo no tenía el coche pintado Sí De amarillo y rojo Joder Será que no se ve Es que no Yo me he quedado atrás Y he estado con los rojos Toda la carrera O sea Vale Te toca Juanca Me toca a mí Uff En menudo me toca Esta no va a ser fácil Pues está a punto aquí Cortas Yo tengo Yo tengo 5444 Aquí las marchas En 3 Con 3 vale Este le bajamos un poquito Y No Las marchas Ahora es chino Isma y yo Se me ha olvidado Quita el modo copa Bueno Da igual Pues nada Paco no aparece Sí El que yo ya estoy Paco no Pecador Si no me ha contestado Los mensajes Bueno Isma es el Moodyger Si no es el Moodyger Bueno Son dos Moodygers También Duros de pela Vamos a ver Ponte la L Deja Si el primero Se escapará Muchos segundos Vale Matejarlo Porque yo prácticamente He perdido tiempo Detrás de Es Isma Es del equipo de puto Es Isma Ahora vale Sí Los rojos Van a ir a por A por mí Como Como Dios Les he estado Andando por culo Toda la carrera anterior Y salgo primero Me van a reventar En la primera Curio No no Que frenamos Mira Ahí lo tienes Irma Al último De los Moodyger Venga Si Alguien me pone recto Joder Ahí va Hola Que atascazo En la nacional Me van a reventar Aquí Lo estoy viendo Joder de puta Míralo Contra el muro Bueno Bueno Ahí se va También Yo pensaba Que había puesto La otra Es la inversa Tío Toma ya Posición Vale Tira Vale tira Que están aquí detrás He visto un cruce ahí Hostia Puto va por ti Puto va por ti Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Y me va a reventar En esta Tiene más velocidad Mira Mira donde voy a ir Mira Uy Ha fallado Uy Ha fallado Uy Mierda No le da Que van a venir Porque esto no corre Una mierda Tiene mucha gente detrás Pero bueno Tú ves aguantando Esto no corre nada Tío De la amarilla Dejen cargar los rojos Bien otra vez Puto Lo tengo encima Yo voy parando A Chinonén Lo tengo encima Me caigo Me caigo Joder Venga Que voy para allá Me ha tirado Casi me tira Por la cornisa Cabrón Ah No perdona A mi no querés Vaya liada Joder Joder ¿Ha pasado alguno? No, no ¿Qué va a pasar? He parado a puto He parado a puto Joder 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 No puedo restablecer Ni hacer nada Ojo que vienen Lo bueno es que Full armor No notas los golpes Pero vamos Y a siete vueltas No me queda coche Hostias Perdón Es que puto Se mueve mucho Tío Al amarillo Al amarillo le han tirado A tomar por saco Ahora la tiras a Jamelgo Sí, sí, lo ves Jamelgo no es una abeja Es una mosca cojonera Míralo Reventar a chino que está a menos de mitad de vida ¿Eh? Eso va, Marco Vamos ¿Sabes qué pasa? Que a chino Le pones un coche de estos Y conduce muy mal Normalmente Me va a reventar Me va a reventar el cabrón Míralo Míralo Le da igual Inmolarse Tengo a Caneda encima Ya puto Bueno, yo voy a morir Joder Lo he morido Ya os aviso Yo ya morí No me jodas Nos vamos a quedar solos Se han matado Mira que un pujoncito me da el chino Estas curvas son mortales Uff Venga, a ver Isma Tomad por culo Bueno, he destruido, eh Ahí me he quedado Salgo de la pista Mía, madre mía Mierda Chino muerto Ya solo pueden ser dos puntos o cuatro Que van a ser dos Porque estoy medio muerto Veinte de vida ¿Cuántas vueltas son? Siete Hostia, te has pasado, eh Aquí siete Si no puedes Aquí siete vueltas No, te has equivocado Mira, aquí Aquí era como mucho o cuatro Pues le he rebajado las vueltas A todos los circuitos, eh Igual a este, ¿no? No sé Hostias Nada, nada Voy a morir, eh Voy a morir No voy a aguantar, eh Muerto Ya está Ya está claro Ya está claro Bueno, ahora No Se puede petar a Isma todavía Claro, es que ahora son todas las abejitas Contra él o protegiéndole Sí, bueno Pero los puntos Son en orden de cómo quedas Y ya Ha quedado Ah, es verdad Claro Sí, pues no sé yo si va a acabar, eh Se acaba, se acaba En esta vuelta le han quitado un cuarto de vida Pero cuánto le queda Termina ya Un cuarto Ah no, que todavía no ha terminado la vuelta Joder Ha entrado alguien en el equipo amarillo, ¿no? Son tres Sí, sí Si está solo Se ha escapado Bueno, porque le están protegiendo bien Esta puto ahí Paco, ¿te has salido? Sí Sí, que se me ha minimizado Ahora entro Vale Bueno De momento Ni bien ni mal Regular Bueno Dos veces segundos, ¿no? Pues eso es lo que estoy diciendo A ver ¿A quién le toca ahora? A A mí ¿A ti? Vale Sí Bueno Ya estoy cargado Estoy entrando a los servidores Ah, pero tienes que cerrar el juego y todo Sí Joder Sí, nada, ya Es que no sé qué pasa ahí con la gráfica Uh Esta pista Es que no sé qué pasa ahí con la gráfica ¿Qué dices, Juanca? ¿Eh? ¿Qué dices? Que está diciendo Oigo, solo puntúa los amarillos Y le estoy contestando La otra vez no fue así La otra vez Se puntuaba en orden inverso a como se moría Si muere primero el... ¿Sabes? Si ha muerto primero el rojo El rojo es un punto Nosotros dos Entonces, ¿para qué hemos terminado la carrera? ¿Quién ha terminado la carrera? Si la ha terminado... Ah, bueno Por estética Efectivamente Os ha puteado mi sobrina Eh, vale Yo tengo que cambiarme de coche Que no lo he hecho Parezco mongo Como tienes que ir Del principio al final Y del final al principio De la lista Porque está el diferencial en uno Qué mierda más grande Jamelgo Y hoy Yo estoy... Tela, ¿eh? Había puto ceros que me daba marca Qué cabrón A mí no me toca aún, ¿no? Llevar el... Luego Eres el último, ¿no? Vale Estamos siguiendo la lista La lista del chat de voz Vamos a correr tres veces cada uno Sí, 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 sí Lo que la quería cago Rosenheim tiene... Joder, es que Rosenheim La última curva Ufff Miedito, ¿eh? Bueno, ya tengo los tres rojos aquí, tío Madre mía Quitarse, coño Joder, ya los amarillos La virgen A ver, ¿dónde está? Corre como el viento, perdigón Yo corro, ¿eh? Yo corro No, no corre A ver lo que me hace Gogoigo Joder, puto Yo no sé cómo lo hace, tío Toma Me ha dado de culo Y me ha reventado ¡Ha vuelto! ¡Qué cabrón! ¿Cómo lo ha hecho? Mierda Vamos a por Gogoigo Que en esta sabe Hostias, tú ¿Pero estás solo? Sí No, pues no Venga, 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 venga Mato ¡Qué barato a Jamelgo! Aquí El corner bombing es fácil Pero claro, hay que hacérselo Cuidado, Im ¿Has pasado ya? Voy detrás Yo voy abriendo camino Vale, vale Vale, a ver Ahí está el de la rojo Bien, bien Vale, vale Ya veo ahí el rojo, sí A ver Yo tengo aquí al amarillo ¡Uh! ¿Qué es, Jamelgo? Ha visto acá, puto, bien, ¿eh? Bueno, tengo Gogo delante Pero... ¡Uy, uy, uy! No parece que corre mucho ¿Por qué está esperándote? La Virgen Lo es que ha liado No me da, ¿no? Para hacérselo ¡Toma, cabrón! Ah, que estás aquí ¡Buah! Puto chino Cuidado que baja a Jamelgo Una mierda Y Arcade me ha pillado dos veces En el mismo sitio El rojo se ha ido ¿Quién era el rojo, Isma? ¿Quién era el rojo? ¡Oigo! ¡Vamos! No he dicho nada No, oigo va a estar complicado Por encima de mi cadáver A ver que se me va Están parando los de amarillo Paco, ¿tienes a Jamelgo ahí? ¡Sí! ¡Y a qué golpe más! ¡Dale! ¡Dale! Bueno, yo voy tirando Mientras paréis a Jamelgo bien Estamos en ello Porque Goigo ya ha complicado ¡Venga, Goigo! ¡Aquí está aquí, está aquí! ¡Aquí está aquí! ¡Toma, cabrón! Bueno, Jamelgo está encargándose de él Por ahí atrás Goigo, le queda un suspiro Bueno, está Isma Eso lo iba a decir Está Isma y puto, ¿eh? O sea, que le están andando Hostia, yo estoy a 17 de vida, ¿eh? Pues aguanta Que está encargando a Jamelgo ¡Gogoigo ha muerto! ¡Gogoigo ha muerto! ¡Gogoigo ha muerto! ¡Guau! Uy, Jamelgo Bueno, ahora están ahí esperando Tira, tira, tira ¡Están esperándome todos! La Virgen ¡Venga, venga! ¡Que paso, que paso! ¡Corre, vamos! Primero De puta madre Entonces ya no tengo que parar a este Muy bien, chicas Le dejo Bueno, si le quieres Déjalo, déjalo No acaba nunca la carrera Vale, entonces sería Los rojos han caído primero Tenía un punto Amarillos dos Nosotros cuatro De puta madre Ya verás como alguien Luego se queja de los recuentos No digo nada Buah, es que Isma y puto Tienen que haber dejado A Gogoigo que tenga El golpe de gracia Se lo he dado yo Le han dejado ahí Haber roncha contra la valla Tengo que apuntarme Que hay que sacar Un par de clips de aquí Que han sido gloriosos He visto un par de coches volar Que ha sido la hostia Vale Paco, te toca Sí Moody Y es el C110 El de alquiler, ¿no? No, no Moody No es el de alquiler El que yo tenga Sí El Moody El que tengas 110 y azul Vale Isma se cayó Pues yo no he sido A veces le pasa Cuando cambia Le pasa siempre No sé por qué Que internet No No Pero además Tiene un Disco duro Súper antiguo Ah Que no es ni SSD Es el momento De cambiar a un SSD O algo parecido Pues sí Pero va pelado Como Jamelgo ¿No decían que Jamelgo Estaba igual? Que usaba un disco Que no tenía capacidad Solo escuchaba Pero a lo mejor A lo mejor SSD Pero pequeñito Ah no Está caído Bueno está en el chat De aquí le hervía Aquí hay Que pone Falta Paco Que se tiene que poner Paco C110 Tienes que bajarlo Ponerle peso Y quitarle los motores Hostia No me da tiempo Sí, sí Ahora paramos Tienes que poner Blindaje a tope Y el motor al mínimo No El motor igual es el B No No lo sé No Seguramente Será el A Porque blindaje Está barato Y blindaje Pero sobre todo Pon todo blindaje Sí Y luego bajas Voy a poner todo el blindaje A tope Exacto Porque tiene que aguantar Motor City aquí Más dura La Supervisión Dime Master 5 ¿No? No hay que meterle Hay que meterle el motor Que está medido Yo he puesto marchas 4 Para que no se ahogue Yo creo que es suficiente Con 4 Sí, pero aquí está puto Hay que correr A 107 lo tengo Entonces no te he dicho Absolutamente nada Tiene que ser C110 Vale A ver si puedes poner Algunas bujías O algo Que le suba un poco C109 A ver Ahora 112 Venga Así está 112 109 Venga Ahí está Y pintado Y pintado de azul De azul De azul De azul Bien bonito que está Ahora lo verás Venga Vámonos Tienes que llegar al final Ya sabes Apáñatela Si, si A por puto Si podemos ¿Dónde está? Detrás Mío Vale Entonces yo Tengo que ir a por Isma Y quitártelo de encima Uy Hostia puto Ahí está Bien parado Bien parado Tengo que hacer aquí Un algo Un marcha atrás O algo Que me voy a quedar solo Mira marchas Para puto cero Parado Ni en cuatro Ni en cuatro Ni en cuatro Y ahora parado Y abajo Mía Vamos Haber dejado un punto muerto Joder No me da No me da para hacérsela A ver A ver la que me lía No, no Frega nada Ay mierda He fallado No, no Le he dado Le he dado Le he parado Le he parado Perfecto Le he parado Perfecto Está atrás Si, la han dejado La han dejado muy atrás Porque estarán yendo a por nosotros Si, si, si ¿Cómo vais? Pues aquí delante Estaba ¿Quién es el mudigar rojo? Eh, Caneda Joder Bueno, está a 15 segundos ¿Eh, Caneda? Prefiero aguantar aquí con puto Además, también está Gogoigo Hasta que Gogoigo le va Le va a leer la cartilla A Gogoigo A once Me saca Me va a cargar el mando, tío De apretar Él está girando a la derecha Y yo a la izquierda Y ahora vengo yo ¡Vamos! Vamos Muy buena Vamos para allá Uy, la tos Aquí en la primera curva Le puedes reventar A ver si le coges No No voy a poder ¿No vas a poder? No Está pillando Caneda, eh ¿Le has cogido? No Le he cogido Porque sabía que me lo iba a hacer Y le he leído Y le he leído ¿Qué pasa aquí? ¿Quién hay aquí? Este es Caneda, ¿no? Uy, que le va a reventar Uy, que le he reventado Se han cargado Sí Se lo he dejado Ojo que puto se pone Hostia, Caneda es chironen, eh ¿Dónde está puto? Detrás de mí Ojo que viene el puto Vale, vale, vale Estaba esperando que pasaran Corre, corre, corre Que me aprieta el jamelgo, cabrón Buah No, 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 no Buena esa, oigo Buena esa Buah Si pillo a Isma Joder Coño Hostia A ver que ya tenemos dos puntos Pero Ya Lo oigo fuera Joder Y yo estoy a punto Estoy a nueve de vida, eh Pero ya no lo pillo, eh No, no, no No, ya puto se ha puesto primero Y... Si algo me va a reventar en esta Jamelgo me va a reventar No, no, no Porque me ha visto a mí Y ha frenado Venga, vamos a tirar Que lo engañamos Venga, venga, venga A ver si me sale No sé si voy a poder hacérselo ¿Cómo va, Paco? 47 de vida Detrás El séptimo Si lo que tienes ahí Es más por detrás Ah Sí ¡Qué cabrón! ¡Toma! Me he suicidado Pero le paro Ahí está, ahí está Me he suicidado Pero le he parado Vale, entonces Los rojos De momento Vamos a poner Observar Venga, eh Que todavía puedo engancharle Queda una vuelta Pero... El problema Es que Paco Está sexto Sí Y le está Y le está dando por el culo No, pero No se lo espera A mis maniobras orquestales ¿En la oscuridad? Sí Sí, porque le estoy mareando Le estoy mareando Y ahora me cago de dar Una Vale, ahora solo necesito un poco de velocidad Cúbreme Pues tengo en pantalla Sí Pero vamos A ver Está claro Que va a ganar amarillo Este puto ya... Bueno, ojo Le queda una barra de vida ¿Eh? Espera que le congo... Y es Arcade por aquí Como le demos dos toques así tontos Así le veo Mira, 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 mira ¡Oh! Uy, Arcade la ha dado bien, eh ¿La ha matado? ¡Muerto! 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 Eh, que hay vida, hay vida Pasa Paco Ah, pero Paco lo mismo lo revientan, eh Y lo están intentando matar Están intentando matar a puto otra vez No Espera Espera, que la carrera no aún Venga, eh No hay que tocar todo lo que no fuera ¡Muerto 47, tío! ¡Mira cómo baila! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Jame algo fuera! Vale, perfecto Sí Y Isma le queda poco, eh Jodie se ha inmolao Mira a ver si le quitas a Isma de encima Porque... Sí, sí, sí Está dando un porculo ahí ¡Vámonos! ¡Va, tira! Frena, Niek, frena Que viene Isma y le va a... Oye, última vuelta, no creo que... No, no, Isma no viene, eh No sé dónde se ha quedado, pero... Lo tengo yo aquí delante Vale Tira, tira Y ha acabado, ¿no? Ya que le quedan dos retos Bueno, lo que pasa es que no va fino el coche ¡Ya viene, ya viene! ¡Cuidado! Nah, pero ya está, ya está ¡Hoy va! ¡No, cuidado! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hijo de puta! ¡Ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto! ¡Cuidado que muere, Paco! No, Paco, Paco, cuidado, eh Poco a poco Isma no ha muerto, Isma no ha muerto, eh Cuidado que todavía tiene una bala ¡Ya se la lía! ¡Ahí está! Ya está, ¿no? Buenísima, buenísima Buenísima Bravo ¡Más atrás, eh! Vale ¿Quién queda por acabar? Ya está, ¿no? Muy buena esta Ahí está Dos victorias, eh Esto es mucho Dos victorias y dos segundos Muy buena Para lo que hemos hecho las otras veces Es un montón, tío Aquí me parece que puse tres Y si no he puesto tres, es mucho Vale, ahora... Puse tres De nuevo Puse tres Bueno Aquí tenemos que ponernos marchas más largas Salvo En el moodier también Para que no las coja La velocidad No, lo digo en los otros Reparto de frenada Ahí Cebolleta no podía jugar hoy A ver si empabiláis Cebolleta no podía jugar hoy Es que a Cebolleta No se lo digo ya Porque siempre me dice que no Ah, vale Como le veo conectado Pues... Sí, sí, sí Está en el Discord De De Joudi Pero No se lo suelo decir Porque siempre me dice que Vale Como me pone pegas Digo, pues mira Pero vamos Puedo ir a por él Si quieres Bueno, a mí me da igual Dejalo Si se entre Si se están apañando Todo el mundo es bienvenido Bueno, de hecho Están jugando en su En su Discord, creo A ver Venga, por Isma ¿Quién es el rojo? Inma me ha arranchado Contra la valla Hostias Perdona, In Tira, tira, tira Que me la lían Estos cabrones Cuidado, In Que estoy a tu lado Cuidado con Jamelgo Uff Madre mía Eso no tira Bueno, In Prácticamente Pilla a Isma Solo Cuidado que me puto No puedo Oigo vapor puto De una manera Vale Voy a por Isma Entonces Te han echado el monte Joder Voy a ver si paro al rojo Si no Mierda, yo quería darle O sea, lo hemos parado ¿No? Uff Viene puto tras de mí A proteger a Isma Lo de Isma Ya es inalcanzable Es que viene puto A darme O sea Como no lo enganche ya Que va Lo tengo atrás Que no sabes Jamelgo Uy, ¿qué ha pasado? La que le he liado Puto Se ha comido la valla Pero No lo he parado ¿No? Hijo de puta Pero ya me engancha Joder, macho Vale, vale, vale Que están aquí los amarillos A full Va, me ha enganchado Puto Ya está ¿Cómo va por detrás? Ah, pero se va por Isma Ah, pero se va por Isma Bueno, ¿qué hago? Dejo a Isma Porque Lo tengo estos segundos Y puto al lado Yo es que no llego delante Aquí es que hay una lucha Entre los rojos Y nosotros Aquí detrás Sí, Gogo y Gogo va para allá Pero No lo va a enganchar Buah, a Caneda le he quitado la mitad de la vida Aquí hay un clip Aquí ha salido un clip cojonudo He visto a no sé quién volando Bueno, voy para allá Sí, vamos a ayudarte Eh, marcha atrás Vale, esto, tío Amigo está dando bastante por culo A lo mejor es porque No lo hemos quitado Pues ahora lo quitamos Corre, Jamelgo Corre Ya, se te ha colado esto también, eh ¿Qué ha pasado? No, que Tú no has dejado la marcha atrás Guay Ahora lo quitamos Te ha jodido Iba a último, ¿no? ¡Qué cacoconera! ¡Hostias! Arcade Party A por ti Ahí va Ha volado poco Ya está ¿Ves? Ya está Goigoigo diciendo Que es que vamos a por el rojo Y básicamente no hemos frenado Simplemente Isma Se ha escapado la primera vuelta Ah, te lo digo yo ¿Ahora yo? Eh, sí Vale Espera, voy a quitar eso que decíamos Ya está Pues esto me mola Porque en el Driver El Driver for Destruction ¿Lo jugasteis? No ¿En la Play 2? No Pues era de este palo Era este Y había Diferentes Modalidades Rollo El Autobús Contra Todos Todos Contra El Coche Fúnebre Tenía ahí movidas Así diferentes Que las carreras Estas salen un poco lineales Uy, se me ha olvidado Encender el Eh, espera Un segundo La anterior ¿Cuál fue? Pinehill ¿No? Mmm Vale Ya está Llevamos Cinco Eh Vale Bueno Vamos ¿Sabes qué pasa? Que Cuando tenía Isma ya puto A 18 segundos Yo he frenado Y me ha pasado Coigo por al lado Entonces tiene que haber dicho ¿Por qué frena? Porque para que no se iba a pillar ¿Sabes? Ya, pero es que La otra vez fue igual Es que vais a por uno Y a por el otro No No Voy a por el que me pilla Más a mal Claro A ver Yo he seguido a Isma Y me he pillado Pero luego ha venido puto Y ya está Está acabado Que viene Que viene Uh, muy buena Muy buena Uy Paco se ha ido por fuera Ha querido aprovechar todo el circuito Ah, te ha salido el prohibido Joder, macho ¿Qué pasa? Esto no anda nada ¿Eh? Hostia puto Te pones a correr con esto Y no anda una mierda Joder, están todas las dragitas atrás Uy, uy, jamerdo Buah, ha volado tela, eh Ah, no, era Isma Pues va a venir puto por mí Porque ya le estoy oliendo Ya estoy oliendo Tú Tú tira todo lo que puedas Ya está aquí Ya está aquí Bala, hola He enviado arcade Vamos A la funeraria Ya está aquí Vale Vale Ahora tengo a puto y a Goigo Los dos Los dos encima Claro Porque Goigo habrá dicho Voy a por ellos ahora ¿Sabes? Esto no vuelve Esto no corre Bueno, estás 8 segundos Ya tiro yo para arriba Además está in también Viene puto Sí Bueno, 12 segundos ahora Quita Coño Joder Bueno Si no te he dado uno Te he dado otro, tío Venga, voy para allá A ver Estoy intentando aguantar lo que puedo Pero es que Mierda Contravolanteando y dándole marcha atrás Ahora viene Goigo Perdón No, pero no pasa nada Ahora tengo a Goigo encima ¿Cómo están de vida? ¡Uff! Puto está entero Y Goigo está jodido, creo Vale, tira, tira Y ahora cae Puto está enterísimo, eh, tío Va, tira, tira Mierda, casi le doy al chino ¿Qué es tu última vuelta? Sí, sí Me queda una recta A ver si se acabó Sí, 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 sí No viene nadie ¡Vamos! Va, de puta madre ¡Vamos! Vamos a otra ¡Ole! ¡Ole! ¡Woohoo! ¡Yuchuu! Y chino ¿Qué es? Rojo 2 Miradme, miradme Amarillo 1 Hombre, a ver El amarillo juega con uno menos Si no Pero, escúchame, tío El amarillo juega con uno menos Pero ha hecho 4, 4, 2, 2, 4 O sea Ya, ya Están haciendo puntos Sí, sí No, ahí posiblemente ganen Los que están haciendo puntos son los rojos Que se quejarán Me imagino Pero hacía mucho que no hacíamos uno de estos Y mola Siempre mola más con más gente Te miras que el público, tío Y hay gente Uno igual al lado del otro, ¿sabes? De la poca variedad que hay Vale, llevamos 6 Mitad, estamos en la mitad Eh, me toca Sí Está ahí rock Eh, vamos a cambiar, sí Bueno, esta me gusta Este circuito me gusta En qué sentido te gusta Uy, esta se va a caer En reventar a alguien Aquí me pongo 4 de marchas Por ejemplo Por ejemplo Pero como 3 vueltas aquí Este circuito es un chirrín Bueno, 4 Sube las tú No te pases tampoco ¿Yo? Sí A ver Ah, 4 Limitado de dirección inversa Activado Pero porque se ha activado Pues lo he quitado antes Vale, pues lo desactivo Vale Esto hay que revisarlo, ¿eh? Eh, no he tenido tiempo No, digo Cuando vayamos Cuando vayamos cambiando Vamos revisando No he tenido tiempo De mirarlo en el servidor La verdad Vale, go, go, go Uy, se han quedado clavados La estrategia Venga Ya está Hemos volcado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos O eso parece O eso parece No sé No sé, no le veo la defensa Ni nada Espera, espera, espera Espera, espera Si no se nos va Si no se nos va Pues estoy yo aquí Persiguiendole Pero nada Tiene a Isma Ya de escudero Que bien Oigo, go, go, go Que caramelito Tengo un neumático en el coche Corre, corre Se va, se va, se va Se va Tengo que goigo aquí delante Ahí lo vamos Ahí lo vamos A eso vamos A eso vamos Isma de escudero ¿No? Que bien Ojo que tengo Camilo Otro 15% Vale, en China Toma su culo Mierda Me la ha hecho él Qué cabrón El rojo Está puto ahí delante, tío Sí, sí Pero está Podemos matarlo, eh Uy, que le engancho Uy, que le engancho Podemos matar a puto, eh Uy, no He matado a Arcade Pero se nos va a escapar Goigo Uy Vale, es igual Matar a puto Da más placer A mí me da placer todo Ahí va Me da Ya Pues a ver Arcade se me ha puesto delante Y no le he podido dar a puto Buah, estoy a un toque Me tengo que inmolar Tengo que matar a alguien Al que sea A ver si puedo matar a puto Diez de vida Bueno, voy Último Último He fallado Ha destruido Me cago en la puta Joder Quería matar a puto Y gogoigo Y gogoigo me la ha liado Tío Si fallas no te mueras Ojo, que pasa gogoigo Puto está un toque Está primero Pero está un toque Y si se la lías No sé si llegarás A ver si Llego En las curvas Vamos a ir despacio No, ahí no Ahí no Ahí no Ahí se la intenta hacer Y yo me ha salido mal No Oye, pues yo estoy a tope de vida Casi Sí, pero no tengo vuelta Pero gogoigo No, no, me ha intentado reventar Pero No, ya lo tienen Qué pena Una más si lo hubiera matado ¡Ah! La puta Mierda, ha pasado antes Hijo de puta, tío Por nada, eh Es que se han puesto esos dos delante Y me he empezado a mover Para no darles Un, dos, cuatro Qué cabrón, tío Joder Esta no se ha salido como el culo Un poco Joder, macho A ver Y me ha ganado Y me ha ganado Porque como se ha quitado La armadura Pues tenía más que aceleración Bueno, ya me toca Sí Está en la ocho Sí Tiene que rabia, eh Perder por Centésimas Ahí Tú tienes rabia de eso Yo tengo rabia De que no he conseguido Matar a puto Joder Que estaba un toque La verdad es que el anterior He conducido bastante tranquilo Sí No te han No te han molestado mucho No Ha sido la primera vez que hemos pinchado Porque En todas las demás nunca hemos quedado últimos Ha sido la primera Putada ¿Estamos? ¿Qué falta? Yo 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 He parado a alguien Lo siento Creo que te he parado a ti A mí Le iba a dar a Isma Ya Pues eso estoy haciendo yo Que me he quedado ahí atrancado Hostia Buah Vaya volcada La han pegado A Jame ¿Quién es? ¿A Caneda? Caneda 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 Es Caneda ¿Dónde está Nuestro Udi? ¿No lo ve? Bueno Me voy a por Caneda Sí Lo veo yo aquí delante Paco está ahí al lado Estoy en medio Toma Asesino Ya pasa Ya pasa Ya pasa el nuestro Vamos ¿Y el amarillo quién era? Isma Pobre Caneda Joder Puto Puto Toma ya hombre Tu puta casa Vale Si era Isma Pues nada Vamos a por Caneda Pero veo que a Paco Le están dejando tranquilo Venga Tira Bueno ya viene Howdy A partid Igo 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 Boa Y tomar una curva Que dejarán Venga Tira Vámonos No te dejan No me deja Tío Buah Caneda está ¿Dónde está Caneda? Que me va por él Se ha quedado atrás Vale Ya lo veo Caneda es un caramelito Ah no me ha salido Quería estamparlo Ah la toma por culo Otra vez Lo he volcado Vale Caneda está el último Y es más se va a acordar de mí en esta Ya te digo yo Mierda El árbol Toma Viene Caneda Vamos a dejarle A ver si lo reventamos Eh Pa'coba primero Toma ya Arcade me quería dar Pobrecillo Bueno Puto va por Paco Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Pero es que El rojo y el amarillo Están aquí A 30 segundos Eh tío A ver si nos podemos Nos podemos fundir ¿Cómo vas de vida Paco? 53 Vaya hostia Le he dado a Arcade Estaba parado Esperando Hay que cargarse a Caneda Hay que matar a Caneda Vale Eh Bueno Tienes a Imp Vale Paco Va para allá Tengo a 2 segundos A puto Bueno Pero Ahora vendrá Im Si te pasa No te preocupes Bien 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 No Yo creo que aguanto Buah Buah Como está Im Ahí Como está Izma Y Caneda Muy bien Muy bien Im Me queda Para hacer una morición Nada más Daño crítico Tiene que ser Muy justo ¿Qué pasao? Ya puto Puto cero Por culero Me cargo a Caneda No te preocupes No te preocupes Que estás a 40 segundos Nada Ya se han cargado a Caneda Uno menos Vale Venga Venga Bien 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 Vaya Bloqueo Le he dado Bueno Izma Está ya Ah He fallado He fallado Está ya Para el arrastre Sí Pero hay que terminarle Por si nos fastidia Sí Pero Queda una vuelta Y Paco va primero A 40 segundos Muy mal No me fío Mira Muy mal Daño crítico Mira Daño crítico Que matara a Izma No 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 va a salir Se escapa Bueno Aquí hay que matar a puto También Correcto Venga 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 Que ya está Ya está Una curva Ya está No te la va a dejar No No Muerto 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 Me cago en Bueno Son de puto Segundos Y yo muerto también Esa curvita La munición La munición Bueno pues Izma no va a acabar Si es por mí Izma no acaba Rojo es uno Azul es dos Amarillo es cuatro Le queda la misma curva A Izma Ulo Hostia A quien he matado A Paco Ese no A Paco No A Im A Im No A Paco no A Im Hostia Iba a darle a Izma Y te he visto en medio Pues ha entrado en meta Bueno es igual Se iba a llevar los puntos ya Bueno en segundos Si Y era por Por la alegría de matarlo Vale quedan cuatro No no pero Quedan cuatro En esta se acordará de B Empezamos otra vez Toca A Im Vale Dejo esto como está Bueno Equipo rojo está Jodido Y mira que está Gogogo Chinonet Lo que pasa es que Chinonet Es que le quita su coche Y Y le cuesta mucho Bueno Te puedo decir que Los rojos Después de ocho Llevan Diez puntos Nada más Y uno porque han ganado ¿No? No no han ganado A mi no me sale aquí Que han ganado ninguna Ah Han quedado el segundo en dos Vale Sois malísimos Todos menos Izma El mejor pecador Que no ha venido Totalmente Vale a ver Yo me quedo clavado Venga yo por Jamelgo ya Aquí te quedas Jamelgo Contra la valla colega Y bueno Nuestro nos van a putear Se va el rojo Si Se van Los rojos van a tope Pero está No me fío yo mucho De la conducción De Jodie Además mira Al barranco Yo me fío cero De Jodie A ver si vas a tener Un accidente No El accidente Lo ha tenido Jodie Pobre Y yo Jamelgo Ya lo estoy amargando Quita Oigo Hostia Pobre Jamelgo Joder No están quietos ¿Dónde está El amarillo y el rojo? Detrás No sé si ir a defender a Imp O a putear a los otros No no Tirar a tope Es que Imp ahora mismo Tiene ocho coches alrededor No no déjalo déjalo Ha pasado el amarillo Ha pasado el amarillo Sí tío Pero el amarillo No Mierda Trompón Que estás amargándole Arcade la asistencia Sí, sí Totalmente Mira Está a 10 segundos Tuyo Cada vez que me avanza Lo giro Está Jamelgo A 45 de vida O a 50 A por Jamelgo No, pero es que Imp está jodido Buena te han dado, eh A Imp le han dado bien, eh A Imp le han dado mucho Mira, yo me voy a quedar aquí Voy a esperar a que los demás mueran Hombre, es una estrategia Como aquí no me pueden dar Vamos a por otra vez Cocoyoco va a buscarme ahora, eh Me ha leído la matrícula Y yo a Jamelgo Me voy a por Jamelgo Le están protegiendo dos, eh Y uno Vamos a por Jamelgo Me he quitado a Isma Ay, he fallado Qué mierda He fallado Joder Perdona Vamos, vamos No Va a venir puta por mí Me lo estoy oliendo Míralo Sube, coño Hostia, Paco Vaya hostia, te lo hago, huevo Estamos últimos, ¿no? Sí Ah, que Imp está atrás, mío No lo he visto Sí, sí, sí Está el último a 15 segundos Yo estoy intentando matar a Jamelgo Que está primero Pero me queda una vuelta Y me da a mí que no 18 de vida No, esta no la terminamos Hostia, Caleda no da ni una, eh Venga, que he girado a Arcade A ver si le podéis pillar Hostia, es que está Es que está puto Protegiendo a Jamelgo, claro Tócate los pies Por lo menos moriré matando Se me ha escapado Jamelgo, eh Se me ha escapado El puto me la ha liado Ah, está aquí Houdi Ah, pero a Houdi no lo puedo matar Está entero El jodío Mira, puto va por Gogoigo, eh Lo estoy aquí dando un poco por saco a Houdi Fin Paco, está ahí por el monte Mierda ¿Qué haces? Has tío solo, tío El netcode del juego Que me sube por la pared Bueno, Arcade ya llega, eh Sí, ¿no? Sí Bueno Hostia, la ha parado Quita, Isma Bueno Pues mira que ha marcado Arcade, eh Al principio Joder A ver Que apunte Amarillos Sí, a vuelta Vuelta rápida Jamelgo Rojos y nosotros Yo creo que Gogoigo ha dicho Como se escapan los Los amarillos Vayamos a por los azules Ops A tú, Juan Carlos Sí Adiós Bioc Bioc bueno si no no hay con el módiga si y puto yo coincido con puto porque ellos son 3 ah calla no he dicho nada no he dicho nada tengo ya una de clips que da para compilación no he dicho nada que dios me ayude porque estos no me van a ayudar estos me quieren echar de la pista joder puto se ha puesto primero en una curva ya se ha escapado pero es que además le he parado tengo algo mira eh me cago en mi y me va a hacer aquí el lío ya está ya se ha escapado puto esta carrera invita a hacer el corner bombín ahí en la curva en L que hay bueno pues pues ir a por el a por el rojo que no sé quién es y no en ya veis no eh y impa por puto eh pues si impa por puto yo también vamos a por puto yo estoy aquí con gogoigo pero lo estoy pasando un poco mal me está haciendo sudar y veo que no llego vuelvo para atrás porque me la va a hacer freno me la ha hecho me he comido todos los carteles ya veo el puto pato y el da perdón que venía embalado pero como se puede ir tanto el pato porque va manual bueno hostia vuelta rápida que se iba embalado digo no no ya está me han gastado jamelgo a tomar por culo hostia me ha doblado puto tírale me ha doblado puto ya si estoy aquí pasándolo fatal con gogoigo a ver que voy para allá no me voy a cargar a ver si me puedo cargar a gogoigo si soy capaz vale corre que ya lo he quitado encima pero si corre si esto no corre nada joder te da la vuelta cabrón claro si lleva detrás de mi toda la carrera el jodido bueno lo que yo te he dicho míralo que ya iría por los azules a ver si consigo dar un poco de velocidad nada se frena cabrón tío que te ha dobló que si que si si me vais a doblar bueno pues paro arcade a ver si puedo ah no arcade no es chino nen nadie se ha puesto a parar si no mira que no era tan complicado con todos los respetos por si ve la repetición que va ya se ha metido dentro vaya tela pataleza todo por la por la mentalidad de gogoigo de decir ara por ellos y punto sabes y dejar a puto hacer lo que quiere básicamente vale entonces sería amarillos rojos azules bueno me toca no mira que no me gusta nunca me ha gustado este circuito el último cual es espera te lo digo dime que es el loop no es clay rich vale Paco quieres hacer tú esta vale por el moodygers vale si 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 te lo compro vale esta es más fácil creo lo que pasa es que la pista patina un poco estas son rectas pero si la conozco la conozco es como un videojuego vale si vale pues así hago yo la final aquí a never aquí a full 5-5-5-5-5-5 2-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 ... A ver qué me dice Claro, es que aquí el Mudiger es Sisma O sea, yo tengo que darle No sé de qué hablas Y a Gogoigo también Es que me ha... vamos Gogoigo, tengo que darle Mira, mira, mira cómo se viene Mira cómo se viene, mírale qué cabrón Adiós Y nosotros también Yo quiero matar a Isma Toma por culo, puto Uy, ¿de qué le ha ido? Yo quiero matar a Isma Pero Jamelgo me lo impide Joder Hostias Que me llevan Si no, nen, tío Ahí está, Paco, muy bien Si es que estos morables son tanquecitos Uy, lo están parando bien a Gogoigo, eh No, pues yo también quiero parar Yo también voy Hostia, ni el cruce Mierda Bueno, Isma ya Isma está a 10 segundos Toma ya Toma Un poquito arcade A ver si lo pillo Isma era el amarillo Pues ya lo hemos visto Venga, tira, Paco Gracias Jamelgo me vas a tirar Me vas a tirar Jamelgo, me vas a tirar Si va a ser un mini A ver, a ver, a ver A ver Una polla me va a tirar Ojo que tienes arcade detrás Ya me he caído yo Uy Hostia, tengo a Gogoigo detrás Joder, qué bien atrasado Toma por culo Vale, te quito a Caneda A Carre ¿Dónde estás, Val? Daño crítico estoy, eh Cuidado que van ¿Puedo? No No, 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 no ¡Vuala! Le he quitado un cuarto a Arcade Aquí otra vez Jamelgo Caneda está a dos golpes Ya, pero yo quiero ir a por Gogoigo O sea, voy a morir Vale, Caneda ha destruido ¡Ahí va! ¡Ahí va la...! ¡Hostia! Muerto No, no, no Tranquilo Vamos, vamos 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 a por él A por Gogoigo La curva Tengo que hacérsela Pero es que no No me da Es que yo creo que Sí que te da, C Él va en manual, ¿no? Ya, pero ¿Va a frenar? No te preocupes Buena, buena Buenísima Y él lo ha matado Buenísima Buenísima ¡Vamos! Ah, espera Paco está muerto también Pero antes Pero está muerto antes Antes que él, ¿no? Ya Pues entonces Solo queda Isma Ah, déjame algo Que me la querías hacer Solo queda Isma, sí Bueno, pues nada Y está solo, ¿eh? Está solito Más feliz que la perdí Eh, sí Pues... Está a 50 segundos ya Yo estoy por retirármela De la carrera Porque no le voy a llegar Toma ya ¿Me acaba de frenar? Ah, vale Que está yendo la curva No, no voy a llegar a por nadie No, no, yo tampoco Pero bueno Isma ya ha terminado O sea, que han matado a Paco Antes que Goigo Hostia, no me da cuenta, tío Me ha matado Isma, de hecho Me ha matado Isma Sí Qué cabrón O sea, que nosotros un punto O sea, cuando te ha avanzado Sí, me ha dado un golpe certero Qué cabrón No le venía de ahí, ¿eh? Pero bueno Yo lo hubiera hecho también Uf, pero sí Lo bonito de este deporte Una ropa para soltar Pues nada Está como esperando El cabrón de Isma Voy a ir como súper despacito Una pena, pero ¿Qué se le va a hacer? Esto fue Ah, que queda una Esta es la última Y es la inversa Sí Tío Pues nada Venga, vamos a dejar el pabellón Vamos a bajar un poco Venga, a ver Qué se puede hacer He ganado una A ver si podría ganar otra Claro que sí Se toca contra Jamelgo Y Caneda Bueno, a ver Si le dais Un poquito a Caneda Ya está Descalificado casi A mí luego va a correr mucho El cabrón Creo que Creo que ha ganado El equipo azul No Lo dice por decir Ya Hostia Ha entrado El equipo amarillo Pero está solo En el chat de voz Ah, pero porque Estar hablando con Con puto Para ver que está Suele entrar Para ver que está Se está tramando Y eso Mira, uno que podría haber venido También a jugar Yo lo pongo en el chat Y tú lo sabes Luego que la gente Ahí va Madre mía Ha hecho respawn justo ¿Dónde está el amarillo? No ha subido todavía Sí, está arriba Ha ido por el otro carril Hostias Toma ya Toma por culo todo Voyamos todos Con la puta Al río Luego Luego Vigo protegiendo A Caneda No sé cómo La va a hacer Pero tengo que cortarle Tengo que cortarle Vamos Adiós 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 Uy Me ha dado una buena Chino Se ha ido por la izquierda Caneda primero Qué vergüenza Si es que me está parando Goigo Todo el rato Ahora ya Volando Caneda Sí señor Sí me gusta Nada Me pongo primero Le han echado La pista Puto jamelgo Vaya interior Me ha hecho Vale Pues le voy a hacer Un correo Venga aquí Si me dejan No Oigo No Me cago en lab Mierda La que te acaban de liar Joder macho Pero porque ha venido puto Hay que ir a por ¿Quién es? Jamelgo ¿No? Hostia tío Ya está Ya tengo a puto Puto con el goigo Tío Lo que me faltaba Estamos intentando parar A jamelgo Ya Bueno Yo no voy a poder avanzar Con estos dos Ahora es que me parece Que el goigo Tiene poca vida Vale Yo estoy detrás Ahora te ayudo Se está dando Con todo lo que se menea Ojo que Jamelgo está aquí Claro Si estamos Reventándolo Ah no Que el goigo Está a tope de vida Lo he soñado Muy bien Otra vez Jamelgo Primero Joder Te aporta tío Muy bien Ha volcado el solo Pero jamelgo está entero Pero que coche lleva Un cheta Uy 25 de vida Estoy Si no está muy mal Como le enganche un poco Igual me lo llevo por delante Y lo tengo delante Tanto las abejitas Ahí detrás Mira gogoi go Go gogoi gogoi es una lampa No lo que pasa es que quiere que el azul quede último Porque es lo que le interesa La mentalidad de gogoi go es Muy mala la verdad No me parece bien Porque a Jamelgo se le podía haber parado Mierda Pero ha preferido ir por nosotros Corre, corre No te cubro No hay mierda Tío otra vez está aquí gogoigo tío Pues si ya Daño crítico eh Bueno Te he matado yo Vaya tela tío Pues na Hemos empezado muy bien Y hemos terminado fatal Los cuatro Porque las cuatro últimas Hemos sido últimos Lo que quería gogoi go Ya está Go gogoi go Desde que me ha visto a mi frenar Ya te lo digo yo Porque me ha pasado por al lado Bueno ya no hay más ¿no? No Vamos al chat Vale Vamos a ver soy unos pringados todos habéis perdido menos yo a ver, que voy a el servidor el servidor loquito ya, ya podéis salir Juanca tengo más clips ya sabes vuelvo en un momento compármelo escúchame, me da para compilación extrema o sea, me da para poner 10 minutos solamente gente hostiándose oye, ahora que pienso, ¿y Trotskar no iba a venir? no, dijo que a lo mejor y luego no se apuntó no, Trotskar dijo que a los piernas le venía mal, o algo no sé vale, cierro el servidor no sé si queda alguien patalibrismo total el equipo amarillo se ha puesto bien sí, ha habido alguna carrilada pero sobre todo al principio luego es hijo es hijo ¿el qué? que se lean los puntos en voz alta, por favor que se lean los puntos en voz alta sí, todos arrodillados cara a la pared bueno chavales, yo tengo que irme bueno, en chino buenas partidas hasta luego hasta luego RQ vale pues escucha salvo bueno solo comentar salvo un par de circuitos que estaban a tres vueltas inexplicablemente me lo paso como un niño chico con mi sobrina aquí que ha podido conducir y todo escucha hemos sido hemos sido a cuatro en realidad las dos primeras carreras ha conducido ella oye, pues muy bien en la punta manera o sea, escúchame que tiene cuatro años joder yo la primera carrera también le he dado el mando al gato y ha jugado mi gato al gato a mí me lo han quitado yo no se lo doy escúchame que Isma ha habido una vez que le ha pegado un cabezazo al volante y ha ganado una carrera o sea que un cabezazo fíjate que realismo o sea, te dan por detrás a Isma le he dicho tú conduces con cabeza ha interpretado eso bueno, a ver evidentemente ha ganado el equipo amarillo ¿ah, sí? por favor no sabía yo que iba a ganar otra vez por favor que raro, ¿no? ya se veía que estaba chetado ese equipo pero quiero saber quiero saber quién ha quedado segundo es lo único que me interesa a ver equipo amarillo primero 41 puntos equipo azul segundo 25 equipo rojo tercero 18 bueno pero Jaudí ha hecho una vuelta rápida lo voy a poner así también yo he hecho varias con el Mudi no habéis visto en la última carrera hemos empezado muy mal no sé que no se os fallaron muchas que Jamelgo y yo hemos hecho la misma vuelta estáis teniendo estrategias habéis hecho estrategias hombre queríamos marcar también una vuelta rápida no por esta liga sino por cómo jugábamos al principio íbamos más quizás desperdigados o lo que sea y luego ya íbamos más lo que sí he visto es que ya sé de vuelta que me perdió pues hemos insultado bastante pero está despedido en la cara los quiero en la cara despedidísimo despedidísimo mira te voy a transmitir rápidamente solo por caca en alguna carrera yo lo único que he visto por parte del equipo rojo y del equipo azul es que os estabais pegando entre vosotros a cierto punto a mitad del evento os estabais matando entre vosotros y nos estabais dejando como cosa perdida claro a ver a cierto punto nos hemos dado cuenta que el equipo amarillo era perder el gol un poco no 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 espera todas las estrategias complejas fallan en este evento yo lo explico mira puto en el momento que yo iba por Isma le he dado un golpe y luego has venido tú en esa carrera y me has quitado de encima y os habéis ido y os tenía muy lejos yo directamente yo he frenado el coche y me he ido a parar al otro mudiger evidentemente porque ya no se iba a pillar pues ahí gogoigo me ha visto y aun estando vosotros a 38 segundos es cuando luego os ha quejado y ha dicho no vais a por los amarillos es el plan a ver vamos a ir a ver que yo lo entiendo a ver entonces la táctica ha cambiado y gogoigo ha ido a por nosotros todo el rato a ver como explico que hoy he visto más mudiger volando que en toda mi vida o sea tampoco me extraña que te ha parado a ver la otra parte dejar hablar dejar hablar a la otra parte implicada que gogoigo está intentando hablar y no le dejáis no 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 intento hablar seguro no quieres no quieres réplica no escúchame te ha dejado mal pero Juancar has quedado mal ahora mismo me parece muy bien a mí también despedido Juancar tú has llegado fuera de control en un par de carreras alguna declaración no en serio no he visto a Juancar tocarme mal los huevos que en este vídeo yo lo mismo pero con gogoigo que cada vez que cogía yo el múdiger tenía a gogoigo de rojo y a Juancar de azul al lado con Fernando que te brote digo pero estos payasos donde creen que van me habéis natado en Motor City si me toca en otro en otro evento y gogoigo está en otro equipo quiero coincidir con múdiger los dos porque si no es un coñazo puede ser la mosca más cojonera de la historia en este evento siempre pasa lo mismo no escúchame que siempre estás delante frenándome cabrón yo he tenido un par de carreras con gogoigo que ha estado encima de mí como mosca cojonera toda la carrera no sé si ha sido una cuál ha sido que ha estado último en toda la carrera y él conmigo ahí dando vueltas Tim también me ha hecho tocamientos estoy señalándolo en un muñeco Tim en la última carrera te he visto volar hacia lo alto yo tengo tres o cuatro clips también de vuelos bastante generalizados escúchame trago cuatro tendré yo cincuenta bueno pones los enlaces a ver tú a ver escúchame lo que voy a hacer es ponerme mañana cuando tenga un ratito de lugar aquí con mi sobrina editar el vídeo sacar todas las mierdas no edites pon el entero para que lo mismo el otro es que se anima a hacer una pantalla de partida o algo de esas vale lo puedo subir entero pero que también voy a subir yo lo tengo si no os importa yo os voy dejando ya ya veréis lo que queráis la recopilación de crisis la veré cuando lo subáis oye Isma me ibas a poner algo un endace o algo pues ponlo una foto es un curro pero molaría un mix se vaya cambiando de los audios de un equipo a otro me quedo con los rojos y el otro jajajaja me lo he follado mucho curro eso lo he pensado yo cuando editó cuando editó Troscar ese vídeo de pantalla de partida yo hubiera ampliado porque si no era un lío verlo habría ampliado los momentos estelares o sea pero es un curro eso lleva un curro detrás que no vaya si ya va tantas que los puso sincronizados pero bueno podríamos contratar a un latino que nos lo haga por 10 o 20 euros escúchame antes de que se vaya hostia el editor de vídeo de youtube pescado ha sido lo que quería ver Hamelgo ¿qué quieres ver Hamelgo? escúchame lo han tratado cuando graban mi vídeo y la foto no me dice nada ¿qué era? no no diga nada que lo vea cuando vea el vídeo Ismael out of context en fin yo me voy tirando ya venga bueno ya vemos mañana estamos cerrando señores venga hasta luego un abrazo venga chao 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 hasta luego